La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ganadería, FAO, y China han logrado en los últimos tres años incrementar la cooperación en la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y la agricultura sostenible, asegura José Graciano Da Silva, director general de la FAO. Tenemos un programa de cooperación con China hace muchos años, pero lo hemos incrementado muchísimo en los últimos tres años. Y sobre todo una cooperación sur-sur orientada para África, pero también a algunos otros países de Asia. La FAO facilita una amplia gama de soluciones de desarrollo de cooperación sur-sur, un mecanismo eficaz para compartir conocimientos, recursos y desarrollar capacidades entre los países del sur. Y esa cooperación básicamente en general es una cooperación triangular que los expertos chinos van a atender demandas que la FAO identifica en países que van a ser beneficiados. Ahí programamos las distintas áreas veterinarias, agronomía, pesquería. China estableció un fondo fiduciario de 30 millones de dólares en apoyo a la cooperación sur-sur. Durante la Cumbre de Desarrollo Sostenible que se celebró en septiembre del año pasado en la ONU en Nueva York, el presidente de China, Xi Jinping, ofreció contribuir con 2 mil millones de dólares para iniciar un fondo de apoyo a la cooperación sur-sur y ayudar a los países en desarrollo a cumplir su agenda de desarrollo post-2015. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.